Bueno, vamos al tercer problema con estructuras condicionales simples y compuestas que deberían tratar de resolver. Y el problema dice lo siguiente. Si ingresa por teclado un número positivo de 1 o 2 dígitos, el operador va a cargar un valor entre 1 y 99. Esto no. Sabemos que va a ser así, no vamos a hacer otro control. Lo importante es mostrar un mensaje indicando si el número tiene 1 o 2 dígitos. Hay que plantear una estructura condicional de tal forma de verificar si tiene 1 o 2 dígitos el número ingresado por el operador. Ten en cuenta qué condición debe cumplirse para tener 2 dígitos un número entero. Acá deberían detener la ejecución del vídeo y tratar de diagramarlo, hacer el diagrama de flujo de este problema, y luego pasar a codificarlo en C Sharp. En caso de que no haya salido o quieran ver otra propuesta, veamos. Yo tengo que hacer la entrada de un valor por teclado, la variable le llame valor. Y para verificar ese valor, si tiene 1 o 2 dígitos, podemos plantear una estructura condicional en la cual analizamos si el contenido valor es mayor o igual a 10. Nosotros sabemos que si un número es mayor o igual a 10, va a tener 2 dígitos, tiene 2 dígitos. Sabemos que no va a cargar el 1000, que tiene 4 dígitos, porque ya estamos haciendo esa aseveración de que el operador va a cargar un valor entre 1 y 99. Después vamos a ver cómo podemos controlar que es obligatorio identificar el número, que tenga una determinada cantidad de dígitos, pero ahora ya sabemos que el operador cargar un valor entre 1 y 99. Para verificar si tiene 2 dígitos, si el valor es mayor o igual a 10, sabemos que tiene 2 dígitos. Si es falso, sabemos que va a tener un dígito, porque cargó un valor entre 1 y 9. Pasemos a codificar este ejercicio, archivo nuevo proyecto, aplicacionconsolas.net responde al proyecto 13. Se va a crear la solución 13 también. Y lo que nos importa en la main, hacer la lógica para este problema. Si vemos este problema, tenemos que definir una variable entera. Y siempre que cargamos datos, vamos a tener que definir esta variable de tipo string, línea. Vamos a pedir que ingrese un valor entero de 1 o 2 dígitos al operador quien use el programa. Les vamos a mostrar un mensaje que diga ingrese un valor de 1 o 2 dígitos. Y seguidamente vamos a cargar en la variable de línea con el objeto console, llamando a readline el dato por teclado. Lo vamos a guardar ahora en la variable valor, lo que tiene línea, previamente convirtiendo los tipos de datos enteros a lo que tiene la variable de línea. Y ahora sí, hemos terminado la parte secuencial, ahora viene una estructura condicional compuesta, donde vamos a analizar si es verdadero que el valor sea mayor o igual a 10. Si esto es verdadero, mostraremos el mensaje que tiene 2 dígitos. El número ingresado tiene 2 dígitos. Si esto da falso, por el else, recordemos poner la clave siempre minúscula, mostramos el mensaje que tiene 1 dígito. Fuera ya del if, una vez que se arregla la llave del else, mediante llamamos a read key para que se detenga la ejecución del programa. Ejecutemos la aplicación, a ver si funciona a nivel lógico, y vamos a cargar un valor con un dígito, por ejemplo el 7. Tiene un dígito, quiere decir que analizo valor, que es el 7, mayor o igual a 10, dio falsa la condición de este dije. Entonces ejecuto el bloque del else y mostro el mensaje que tiene un dígito. Probemos de ejecutar ahora la aplicación cargando un número que tenga 2 dígitos, por ejemplo el 89. Muestra el mensaje tiene 2 dígitos, ya que la condición, el contenido valor, que es 89, es mayor o igual a 10, da verdadero. Por lo tanto, muestra el mensaje tiene 1 dígito. Bueno, ya con esto tenemos solucionado este último problema propuesto con estructuras condicionales simples y compuestas. En este caso ha sido una estructura condicional compuesta. Gracias. Gracias.